Iniciamos competencias por medallas, enero 2022. Alan vs. Caleb, hit número uno en sus marcas. ¡Listos! ¡Listos! ¡Dos en el aro para ganar! ¡Una! ¡Dos en el aro para Caleb! ¡Hit número dos! ¡1-0 ganando rojos en sus marcas! ¡Listos! ¡Corre! 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 ¡Corre Déjate de tiro. ¡Joria, contéctate! ¡Le matan los ojos! ¡Joria, contéctate! ¡Joria, contéctate! ¡Vayan, Seca! ¡Perdota, Rocco! ¡Una! ¡No! 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 Para Meli Kit número 3, 1 a 1 el marcador, en sus marcas ¡Listos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en un perro! No te cuelgues de allí! ¡Vámonos en un perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos en un perro! ¡Una! ¡Un aplauso para Mooy! Y número 4, 2 a 1, ganando azules en sus marcas. ¡Listos! ¡Listos! ¡Luis! ¡Luis! ¡Una! ¡Una más! ¡Una más! ¡Un aplauso para el Dios! ¡Kid número 5! ¡2 a 2 el marcador! ¡En sus marcas! ¡Listos! 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 ¡A más! ¡Listos! 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 ¡Vamos, azul! Un aplauso para Zahid Zahid, número 6 3 a 2, ganando azules en sus marcas, listas Zahid, número 6 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Listos! 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 ¡Listos!